John Wycliffe, hereje, comparezca ante la corte papal. Es el apogeo de la Edad Media y el Ángel de la Muerte desciende sobre Inglaterra. ¡Santuario! Los eclesiásticos, ya fuesen monjes o sacerdotes, eran vistos como super cristianos. Los reyes van y vienen, pero la iglesia permanece. Solo tiene una opción. Wycliffe debe arder. Apareció en los días más oscuros de la iglesia. La peste, dijo, fue un juicio sobre la iglesia por su corrupción y pecado. La iglesia ha perdido su camino. Eres un sacerdote inusual. Serán llevados a prisión. Decir que no hay nada. La escritura viene de la boca de Dios. Así que lo mejor que puedes hacer es darle la Biblia a la gente. Y así nació esto. La Biblia de Wycliffe. Probamos nuestra tesis. Así como lo imperfecto. Defíne lo imperfecto. ¡No, mundo resistencia! ¡Vamos! Y por lo que sé, la verdad prevalecerá. John Wycliffe. La estrella de la mañana.